Corte 44 Buenas noches, este es un corte informativo. Condena la Universidad de Guadalajara la aprobación de recursos para el mundo fronterizo de Estados Unidos con México. En un comunicado, la Casa de Estudios dice, el muro que el presidente Donald Trump pretende levantar en la frontera con México constituye una franca violación a los derechos humanos y la mayoría de las convenciones internacionales en la materia. Su construcción se equipararía con las medidas que se tomaron durante el Upper Head en Sudáfrica, las cuales propiciaba la intolerancia racial y la violación a los derechos humanos de los grupos más débiles. Hacerlo será un acto de agresión y hostilidad contra el pueblo mexicano. El incremento de barreras, como la construcción de ese muro fronterizo, incrementará la tensión y violencia en la franja fronteriza. Los dos pueblos, tanto el mexicano como el estadounidense, tienen que superar las diferencias que se presentan en el marco de acuerdos binacionales y no mediante la imposición unilateral. Por ello, la Universidad de Guadalajara condena la aprobación de 1.600 millones de dólares por la Cámara de Representantes de Estados Unidos para la construcción de un muro en la frontera de México. Esta Casa de Estudios apela a la solidaridad del pueblo norteamericano y hace un llamado al Senado de Estados Unidos para rechazar su aprobación. La fuerte lluvia que se precipita en algunas zonas del área metropolitana de Guadalajara ya comenzó a generar estragos. Se reporta el cierre de los pasos a desnivel de niños héroes en Inglaterra, Washington y Colón, Washington y Roble, donde por cierto hay un camión del transporte público varado con al menos unos 50 pasajeros dentro. Ya los bomberos iniciaron las labores para sacarlos. Hasta el momento hay un árbol caído sobre un vehículo con dos tripulantes en Las Rosas y Mariano Otero. En la zona de la Minerva se registra la caída de granizo y fuerte viento, inundaciones en la Calzada Independencia y Niños Héroes y en las inmediaciones de Patria y Circuito Madrigal, donde también la capa de granizo cubrió la carpeta de rodamiento. Se registran niveles de hasta un metro de inundación en calles del sur de la ciudad y también se ha suspendido ya el servicio de la Línea 1 del Tren Ligero y también el paso del Macrobús por la Calzada Independencia. Muchas gracias por su atención. Le invito a que se quede en el 44 Noticias. A continuación, señal informativa con este y más detalles de la tormenta de esta tarde noche.